¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a el programa del Loco del Pueblo Hoy seguimos una semana más y contaros que este es nuestro programa número 40 Así que 40 programas son 40 semanas que ni siquiera son seguidas Desde el 1 de febrero de 2014 con vosotros todas las semanas normalmente Porque hay semanas en las que no hay programa, así son, eso es lo que hay Así que, pues nada, aquí estamos una semana más para contar las noticias más importantes Que son además las siguientes A ver, primero vamos a hablar del asesinato que ha ocurrido en Barcelona el pasado día 20 de abril Un alumno de un colegio de Barcelona disparó con una ballesta a su profesor Eso en sí ya es un suceso realmente increíble Porque llevar una ballesta, que encima luego os contaremos cómo era la ballesta Así que nada, increíble, bastante malo, no sé lo que estaría pensando el alumno Seguramente dicen por nadie que lo habrá suspendido por haberle pegado eso Porque si no eso no le ocurriría a otra persona Y, ¿qué ha pasado? Nada, simplemente la cámara fija se ha movido pero ya está Eso para los que estéis en televisión Bueno, después de la ballesta Vamos a hablar de la erupción de un volcán que ha ocurrido en Chile En concreto del volcán Calbuco Luego os contaremos más información También vamos a hablar de los nueve errores del videoblog de Rajoy De Mariano Rajoy, el presidente del gobierno Que ha hecho un videoblog pero ha cometido nueve errores Así que si vosotros también sabréis hacer videoblogs os va a interesar Seguramente os va a interesar Nueve errores que tenemos que evitar a la hora de hacer videoblogs Esto no es un videoblog porque es un programa de televisión y radio Así que nada, ahí lo dejo Es lo que hay También vamos a hablar de que esta plataforma de videos Llamada, aquí en España de dos maneras Youtube y YouTube Dos maneras Es lo mismo escrito pero luego dicho no es lo mismo Pues ya está Cumple 10 años de esa plataforma en la cual también subimos video aquí Así que nada, pues muchas felicidades Youtube Aunque yo estoy acostumbrado a decir de Youtube Costumbres de la vida Así que muchas felicidades 10 años, una década entera de videos No canal Manolo pero si de Youtube Así que muchas felicidades Y que cumplas mucho más Seguro, ojalá Eh, así mucha felicidad Lo he dicho Aunque luego os contaremos cual fue el primer video Que pues si alguien no se acuerda Es la del parque que había Pero bueno, la verdad fue el 14 de febrero de 2005 Pero el video Pues se subió unos meses más tarde El, pues nada El, no sé Porque ahora tengo un poquito lejos el periódico Pero luego lo tendré aquí cerca Y lo podré ir más cerca Ya está Pues por aquí Eh, también más temas Más temas Eh, vamos a hablar de Los sorteos que ha habido en la Champions Y os contaremos Con quién les han quedado Emparejados Los equipos Que eso seguramente les interesará A los que sean de los cuatro equipos Que se han clasificado Y también Eh, también, también Vamos a hablar del día del libro Lógicamente Es un día muy importante Eh, porque El día del libro Es el día del libro Y también Es el día de Castilla y León El día de Aragón Es también el día De Más cosas Las cuales yo ahora No recuerdo Pero bueno Eh, no sé Eh, también había Eh, más temas Pero bueno Simplemente son eso Y luego hablaremos De la novedad del canal Que no se olvida nadie Porque es lo que hay Así que ¿Qué tal si empezamos a hablar ya De el asesinato Ocurrido en Barcelona? Bueno, pues a ver Resulta que en un colegio Normal y corriente De Barcelona Eh, un alumno De segundo de la ESO Que tiene 13 años Eh, disparó a su profesor Con una ballesta La ballesta La cual Era un regalo Que le hizo un amigo Del padre De ese alumno A el padre Y al parecer Ese alumno cogió Sin que el padre Lo supiera La ballesta Se la lleva al colegio Y por lo que han contado En la radio Dice que Este alumno dijo Eh, no lo dijo Eh, sacó la ballesta Y dio a su profesora Y dio a su profesora de lengua Luego a la hija De la profesora de lengua Luego a dos alumnos más Luego el profesor Era a las nueve Y por ahí El profesor de sociales Eh, de esa asignatura Fue allí Eh, al parecer El alumno no sabemos Si es verdad Dijo Hola, ¿qué tal? Y le disparó Con la ballesta Mandándolo Eh, un poco rato después Bueno, mandándolo Muriendo Más bien Un poco rato después Eh, por lo que nos cuenta Este alumno Ha salido llorando Del colegio En el que estaba Y no puede ser juzgado Ni imputado Ninguna cosa Debido a que no tiene Eh, 14 años Hay una cosa Importante Importante también No puede ser imputado Ni encarcelado Ni nada 14 Porque no tiene 14 años Tiene 13 Eh, así que Pues resulta que Debido a esto En mi colegio Hemos hecho Un minuto de silencio Vaya que sí Un minuto de silencio Por este profesor De hecho había dicho Por ahí La Junta de Andalucía Bueno, una de las Una profesora De la Junta de Andalucía Había dicho Que ese día No se debería Debería haber dado clase En ningún colegio De España Porque había muerto Un compañero Eh, decía esta profesora También de hecho Ese Al martes siguiente No había escuela En ese colegio En este colegio Eh Y Y Y en Cataluña En todos los colegios De Cataluña Ese día 21 de Abril Se hizo Eh, bueno Se hizo Un acto Un acto A las 11 En todos los colegios Catalanes Debido a este Hecho A este suceso En Barcelona Eh De Después Bueno También se le he contado Ya a los padres De 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 Responsable Y al parecer Eh Noticia Que también Se hemos enterado De que Telemadrid Ha desvelado La identidad De El alumno Al parecer Sacó una foto De su muro de Facebook Y En el Telenoticio De Telemadrid Pues salió Las noticias Y eso Que yo No No Telemadrid De un acojo aquí Porque es andaluciano Madrid Pero Si me he enterado Por Mundo Plus Es una página web De Televisión En que Ya tiene 13 años Mira por donde La edad De este Ah no Tenía 14 No 14 No Ah claro No si Vale Si Tiene 14 No me he equivocado Pero bueno 14 Lo puede cumplir Este Al uno En unos Meses Pues vale Cumpleaños Teniendo eso encima Esa muerte A las espaldas No se como se pueda vivir La verdad No lo sabemos Así que nada Por otra parte Cambiamos de tema Vamos a hablar ahora De las imágenes Más impactantes De la erupción Del volcán Calbuco En Chile Que en la realidad No hay imágenes aquí Porque es un programa de radio Pero El volcán Calbuco En Chile Resulta Que la tarde Del miércoles Pues La tarde del pasado miércoles Se escucharon Unos Temblores Pero nadie Pensó nada Hasta que una Densa columna De humo Se erigió Sobre Puerto Mot A mil kilómetros De Santiago de Chile La capital del país Además Fue eso En las 18 horas En la obra local De Chile Cuando el volcán Calbuco Inactivo Desde hace 43 años Despertó También cuestión de horas El Vicio Nacional De Geología y Minería El Serna Serna Geomin Registió una segunda erupción Más fuerte Que la anterior Según explicó El vulcanólogo Gabriel Orozco Y pues nada Estas han sido Todas las noticias Despectivas Y toda la información Que tenemos hasta ahora Del terremoto Terremoto y erupción De ese volcán En Chile Por otra parte Vamos a hablar Sin duda Es que esto No puede faltar Es que vamos a hablar De los nueve errores Que Si grabamos un video blog En este caso Son los video blogs De Rajoy Uno de los nueve Los nueve errores Del video blog Del video blog Que ha grabado Mariano Rajoy Vamos a hablar De esos nueve errores Por si Por si vosotros También hacéis Video blogs Van a contar Nueve errores Que no se pueden Permitir Aquí los veremos Lógicamente Sacados de Del mundo Si Sin duda Pues nada Aquí tenemos El mundo Y dice Un discurso Con referencias humanas Necesita emoción Y al presidente De falta Dice El punto uno Dice Abra las ventanas El presidente Rajoy Ofrece en su video blog Un mensaje positivo Son los resultados De la EPA En un escenario Donde no hay puerta Ni ventana La sombra De la claustrofobia Planea En la grabación Cuando la noticia Habla de todo lo contrario Esperanza Hacia el futuro Además Un rodaje En exteriores Hubiera resultado Excesivo No así Traducido En la composición Una ventana Con vista A un jardín Eso hubiera bastado Para que el plano Respirara Aquí No se nota Porque es un estudio De radio Pero Lógicamente No hay ventanas Porque es un estudio De radio Pero Bueno Es lo que hay En los de televisión Tampoco hay ventanas A no ser que sea Uno Como que hicieron Uno que hicieron En la sexta Hace ya Dos años Un programa Que lo hicieron En un lugar Donde había un Concepcional de coche Y lógicamente Se veían a ventanas No eran en un edificio De la sexta Era pues ahí En casi en plena calle También Rajoy mira hacia arriba Un fallo De primero De videoblog Presencial Presidencial El teleprompter El mecanismo Que permite leer a Rajoy Mientras mira la cámara Está situado Demasiado alto Como la propia cámara Eso provoca Que a medida de Rajoy Resulte forzada Como si hablara Alguien que está de pie Frente a su mesa De trabajo Hubiera sido mejor Bajarlo Para corregir Esta impresión Molesta Para el espectador Yo realmente Aquí es que no tenemos El ¿Cómo se llama? El teleprompter Porque aquí no tenemos Este estudio de radio Realmente no tiene Porque podemos mirar Los papeles Porque ahí la radio No se nos ve Así que no hay problema En caso de que esto Fuese un videoblog Que es un programa De radio Y televisión Pero bueno También Una locución Que no acompaña El presidente No parece cómodo Leyendo el texto O no parece Dominarlo Lo que resulta Un problema Porque el discurso Con referencias humanas Y positivas Necesita un poco De emoción En la puesta En escena Rajoy no habla Lee Y eso resta Redibilidad A sus palabras Yo leo Lógicamente Porque no me lo sé Memoria Es lo que hay Si me lo supe De memoria No lo va a leer A lo mejor Alguna palabra Se me olvidara Pero yo Miro a cámara Para los que Seguen televisión No en la radio Lógicamente El punto 4 El síndrome De las banderas cortadas El realizador Podría haber empleado El tiempo necesario En ensayar Varias composiciones De planos Perfectos Y elegantes Los videoblogs También tienen Su corazoncito Estético El plano Parece resuelto Con prisa Las banderas Aparecen cortadas También el cuadro Situado detrás Del presidente Que para más Inri Alberga El reflejo De esa ventana Al jardín Que hubiera resultado Ideal Para dar aire A la grabación 5 Punto 5 Que pase El iluminador La opción De grabar En la mesa De trabajo No hubiera sido Negociable Habría que suplir Con mejor iluminación Y un mejor plano La falta De alegría Del lugar No se trata De situar al presidente En una caseta De feria De Sevilla Con bellas mujeres Al fondo Bailando de la tercera Para festejar Los datos De la EPA Pero con una mejor Composición del plano Disposición de objetos E iluminación La imagen De videoblog Hubiera Ganado Mucho Punto 6 Arreglado Pero informal Yo esto Un programa Vengo con la Comisión del colegio Pues porque Simplemente porque Es un programa de radio Y la verdad Que no se ve Tan solo por la cámara Así que Punto 6 7 8 Y 9 Un poco Menos de la mitad Lo vamos a dejar Para después de publicidad Uno consejo publicitario Y volvemos después No os vayáis Hasta ahora Y volvemos De la publicidad Que es necesaria Porque nos hacen Que este programa Exista Y sea financiado Lógicamente Si no Esto tiene un presupuesto Y demás Bueno Vamos a seguir leyendo El videoblog De Rajoy De hecho aquí No se Si queréis Nos enseño A la cámara Que tenemos aquí Tenemos aquí Para que decirlo Donde lo sigo leyendo Y bueno Pues nada Simplemente eso Vamos a ir leyendo El punto 6 Que nos lo dejamos Antes de publicidad Dice lo siguiente Arreglado Pero informal En el contexto Del mensaje Del videoblog Vamos bien Estamos trabajando Vamos a decirlo Como lo diría Vamos bien Estamos trabajando Está más que justificado Que el presidente Prescinda de la chaqueta Y comparezca En mangas de camisa Pero no cualquier camisa Cualquier adhesor De imagen No habitual De los mítines populares Sabe que el color Que mejor le sienta Rajoy Como a otros muchos Es el azul claro Un color agradable Para la vista Que hubiera aportado Un plus de energía De un plus de energía Y alegría A la composición General Punto 7 Un micrófono Invisible Que aquí lo vemos Arreglado Y voy a informar Es que yo Un programa así De un poquito de alegría No más ligero Que no es como las noticias No más ni corrientes Os recomiendo Que no veáis las noticias Veáis mejor esto Que el programa De Loco del Pueblo Las noticias Para que vosotros Las entendáis Palabras Más Normalitas Normales Y un micrófono invisible Ah que no se ve El mío Bueno No se ve Lógicamente Es un programa de radio Pero los que estén Televisión Lo veréis Un micrófono invisible La dirección del micrófono En este tipo de grabaciones No debe dejarse A la improvisación Los asesores Del presidente Han optado Por instalar un micrófono En su corbata Que se percibe Claramente En el mensaje Y distraer a la atención Hubiera sido Mejor opción Captar la moda A través de un sistema De perche Invisible Para que el espectador Como si Rajoy Estuviera hablando A los españoles Con espontaneidad Y naturalidad Punto 8 Arriba las manos Entelazadas Casi Encadenadas Las manos Del presidente Parecen juntas Encima de la mesa Durante todo el mensaje Admirable ejercicio De contentidad Postural Que transmite Sin embargo Un cierto Desasosiego Al espectador Hubiera resultado Más natural Moverlas Algo más Quizás situando Un objeto Situando un objeto Entre ellas Como un bolígrafo Un recurso Más que justificado Cuando uno está sentado En la mesa De trabajo Último punto ¿Qué leen El presidente? La mesa De la joy Constituye Toda una invitación Para no prestar Atención Al mensaje El espectador Puede imaginar Que periódicos Se sitúan De abajo Del ejemplar De expansión Que acaba De que Encabeza El montón Fantasear Sobre el contenido Del carpetón O preguntarse Para que sirve Según tu teléfono O calculadora Importante Es el mensaje Es necesario Que la puesta En escena Sea liberada De todo aquel elemento Que robe El protagonismo A la palabra Fin Fin Se acabó Se acabó El video De la joy Que espero Que hayáis estado Muy atentos En lo que tengáis Un blog Recordemos Lo que se sube A la página De la Manolo Y en Youtube También Que le ha de servir No se olvide Vamos a leer también Esta Esta otra noticia Que nos interesa a todos Porque Hace 10 años Que todo esto Empezó Hace 10 años Que todo esto Comenzó Hace 10 años Empezó Una gran Plataforma De videos Como es esta Youtube O Youtube Se puede llamar De las dos maneras Vamos a leer un poco De el artículo 10 años De los primer videos De Youtube O Youtube El portal audiovisual Más importante del mundo Ha pasado a ser Una vera forma De compartir Videos caseros A todo un negocio Youtube Supone La democratización De la expresión audiovisual Los límites Los pone La creatividad Las empresas Saben Que el futuro De los comercios De la internet Por eso Intervienen En Youtubers O Youtubers Además Mira el rey del streaming Si no que se le pregunten A Víctor Retro Heroes Que hace bastante directos Aunque ya no tantos Como antes Pero Mira el otro día Con la World Cup Que estuvo bastante bien Pues nada Eso Vamos a leer El primer video Exacto Solo 10 años Parece increíble Pero el primer video Pero el primer video De Youtube Meet at the zoo Se leería Meet at the zoo Que quiere decir Yo en el zoo Subido por uno De los fundadores De la página Sea el más longevo Con tan solo 10 aniversarios A su espalda De entonces El crecimiento De Youtube Ha sido tan exponencial Que se ha convertido En un portal Prácticamente Inabarcable Nadie sabe A ciencia cierta Cuantos videos Hay alojado En sus servidores Quizá ni siquiera La propia compañía Los últimos datos Que ofrecieron Que son ya De hace algunos años Hablaban de 120 millones Pues casi Los casi 200 videos De canal Manolo En Youtube Son uno De esos Pero claro No porque Ya hace algunos años Así que Como empezamos En noviembre 2013 Pues el canal Pues no sé Ya hace varios años Si todos los videos Fueran de un minuto Aunque suelen tener Una duración Mucho mayor Hablando incluso Películas Tardaríamos alrededor De 230 años En la vida Vamos Nunca podemos leerlo A no ser que fuésemos Nadie Nadie A no ser que Se produzca un milagro Y haya gente Que ya La esperanza de vida Hace los 300 años Cosa que va a ser imposible Pues eso Tardaríamos En vernos El portal Tardaríamos alrededor De 230 años En vernos El portal entero Según las cifras ofrecidas Ni Y ni con todo ese tiempo Libre Lo conseguiríamos Actualmente La empresa estima Que se suben Más de 300 horas De video Por minuto Es decir En 2015 Se subirían 50 días de grabación Por jornada Youtube es el ejemplo De un éxito Fulgurante Y continuado Fundamental Fundado Por tres antiguos Empleados De Paypal O Paypal En 2005 Apenas Hasta un año y medio Los he comprado Por una de las empresas Más importantes del mundo Google O Google Es un modelo De negocio Muy valiente Muy propiedad De la compañía De Silicon Valley Youtube ha conseguido Organizar y hacerle Accesible la información Del mundo En un formato Trenfador Como es el video Vaya que si Eh Así que nada Pues hasta aquí Sigue un poquito más Sigue un poquito más Eh Pero bueno Eso es lo que hay Eh Lo que vamos a hacer Vamos a ir terminando Aunque nos queda una Una noticia por dar todavía Eh Vamos a hablar desde el libro Que por si alguien no lo sabe Es un día muy importante Incluso para mí Eh Bueno Si se escucha muchos ruidos Que estamos hoy ahora mismo A viernes por la noche Y la gente ya está saliendo Del trabajo Para irse a sus casas Y Pues claro Esto se subirá Se subirá El sábado por la mañana En General Manolo Pero Eh A esta hora En los estudios de Radio Fiesta Tenemos mucho lío Porque la gente ya está terminando Su jornada Se despide de sus compañeros Y amigos Y se vaya el fin de semana A pasarlo Con su familia O con su Con quien quiera Vamos Y luego ya viene El empleado del fin de semana Que son los que hacen Los programas del fin de semana Vamos Eh También recordemos Un programa También interesante El fin de semana De aquí De Radio Fiesta Por ejemplo Puede ser La hora aburrida Eh De 13 A 14 Creo que es Eh O de Si Bueno De 13 30 A 14 70 No me acuerdo Ahora lo horario Ni siquiera Yo soy el director De la cadena Cuidado Grave Pero bueno La hora aburrida Es un programa Que le pregunta A los oyentes Vía twitter Vía facebook O vía teléfono También Que se puede hacer Para la gente Que está aburrida En su casa En esas horas Que son las horas De antes de comer Pero bueno Eso ya lo es en la página web Eh Mientras Mientras Vamos a hablar También Del día del libro Que el día del libro Recordemos En Cataluña Se celebra San Jordi Que aquí sería El San Jorge También se celebra San Adalberto Adalberto Sí Adalberto También es ese santo También es el día de Castilla y León Es el día de Aragón Y también Bueno pues Eh Pues nada Tampoco No hay nada más No hay ninguna celebración más Pero en mi colegio Lo que hicimos El pasado 23 de abril Eh Fue que hicimos Pues una representación Cada curso De una obra de teatro Lo que sí tengo información Eh Son de Algunos cursos De 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 aquí De aquí Del colegio Tercero de la SOB Que es mi curso Hizo una obra Que La cual es el Lazario de Tormes En la cual yo Eh Yo le Yo colaboré en esa obra Porque es la de mi clase Eh Entonces Lo que pasaba Es que yo era El presentador Para El segundo de primaria Cuarto de primaria Y sexto de primaria Eh Así que nada Pues eso es Eh Yo era el presentador Para esos cursos No No decía como actor Eh Tercero de la SOA Se encargo de hacer Don Quijote de la Mancha Con un error Que seguramente Se debe A A la incultura De algunos Que hicieron El 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 Como dije ayer A la incultura O Que no lo sabían De que ponían Un letrero En un bar Ponían un letrero Que ponía Castilla la Mancha Cuando aún Castilla la Mancha No existía Como región Existía Castilla Lógicamente Don Quijote En un lugar de Castilla El cual No quiero acordarme Pues Castilla sí Pero no Castilla la Mancha Que había un letrero Que ponía Castilla la Mancha De hecho antes Tenía que llegar Castilla la Nueva Así que Como tenéis Todavía Castilla la Nueva Y el Imperio de Castilla Pues veréis Que no Castilla la Mancha No existía entonces Vamos a dejarlo claro Por si Para el año que viene Que falta Ya mucho Pero bueno Si alguien Lo va a hacer Algo parecido En su colegio Pues que lo haga También Aquí Ese es el día Que hicimos El minuto de silencio Debido A lo que pasó En Barcelona Como ya hemos dicho Al principio del programa También vamos a hablar De la Liga del Regreo La cual El cuadro de clasificación Está ya terminado Porque a partir Del día 27 De Abil Creo recordar A ver 24 25 27 Estaban huecos En blanco Por lo tanto Creemos que ya se va A transformar En modo torneo Y la verdad Queda también Espectacular La goleada Que recordemos Le metió Segundo de la SOB A primero de la SOB No brilla tanto Como su hermano Primero de la SOA Segundo de la SOB Le metió 8-2 Cuidado 8-2 Y jugaban Con el mismo Número de jugadores Mi equipo jugó Y 3-2 No 3-2 No perdón 3 No 2-0 Algo así ¿Por qué? Porque ellos jugaban Con un jugador más Como son por así decir Los más principiantes Pues habrán dado Un Voto de confianza Pues un poquito Para que no sean tan vencidos Y cuidado Porque el primer de la SOA Yo creo Pues capaz De ganar La liga del recreo Mi equipo Está invicto Tanto en baloncesto Como en fútbol Y lo llevamos muy bien La verdad El partido más difícil Que hemos tenido Si fue el de baloncesto Contra segundo de la SOB El cual quedó 22-24 Para nosotros De hecho El árbitro Es siempre la misma Es la misma Es la misma persona Siempre la misma Es una niña No sabemos De que uso él Pero siempre la misma Y al parecer Es porque Según me he enterado Es posiblemente La única persona O alumna O alumno Alumno Así en general Alumno Arroba Alumno Arroba Más bien Que quiere decir Como alumno Y alumna Alumno Y pues Hasta no Alumno Y alumna Pues ya está Ahí se queda la cosa Pues lo que pasó Pues Nada Ha sido eso Y un partido muy justo Y que al parecer Que vemos Que es la única persona Que es capaz de La única persona Alumno Alumno Arroba Que es capaz de Saber arreglarlo Un cesto Y poder contarlas Normalmente La única Que de increíble Pero cierto Bueno Ya me han dado Por aquí el toque De alarma De que tengo De despedirme Vaya que sí Vamos a la desalteo De Champions Que en estos dos minutos Que nos quedan Del programa Menos La verdad Pero bueno Recordemos Real Madrid Se enfrenta Contra la Juve La Juventud Y también Tengo para ir Al Barcelona Que se enfrenta Al Bayern De Múnich Así que Lo cosa Que no le viene Dicen que está trucado Que está trucado Que Para que no coinciden Real Madrid Y Barcelona Pero es que eso Perjudica Perjudica A la Champions A la UEFA Porque resulta Que Y a la FIFA También Porque resulta Que dos equipos De un mismo país Lleguen a la final Supone una pérdida De dinero Por lo tanto No creemos Que esté amañado Si no Si no Lo habían amañado Pero para que fuese Al revés De Al Madrid Y Barcelona El clásico Así que nada Puede haber final Española Puede haber final De dos equipos españoles Puede haber un español Y un exajero O puede haber haber un Un exajero Y un español Vamos a ver Entonces nada En lo que hay Estamos atentos A las semifinales Que ya Llegamos a las semifinales Cuidado ahí al dato Veremos que burles Aquí Así que yo nada Yo me despido Del programa Recuerdo que nos podéis Seguir en Twitter Que le podéis dar Me gusta al vídeo Y que como hoy No tiene a nadie Que saludar Si perdón Tiene que haber que saludar Porque es que Me acabo de acordar Al último Con tantas cosas Dime un segundo Eh Si Nuestro antiguo Cuervador Alberto Me dijo que saludara Así que Desde aquí le envío Un saludo Porque me dijo Que saludara Así que Ahí va Ahí va lanzado El saludo Yo Ya si de verdad Me despido Y nos vemos La semana que viene O no La semana que viene O no Porque Hay puente Hay fiesta Pero aquí voy a intentar estar A no ser que me vaya a montar Pero yo voy a intentar estar Lo he dicho Me están echando Me están echando Me llamo por la puerta Que ya Que ya Viene para el debate Por la noche Nos vemos La semana que viene Adiós